Un trabajo sedentario es una de las principales causas del dolor de espalda, pero este también se puede producir por una mala postura o por un mal movimiento. Así que en este vídeo te doy las claves para evitar el dolor de espalda. En primer lugar, es fundamental mantener una correcta postura corporal. Cuando caminamos tenemos que vigilar que nuestra espalda esté lo más recta posible y lo mismo cuando estamos sentados, ya que de lo contrario nuestra columna vertebral se verá perjudicada a la larga. También tenemos que vigilar nuestra postura cuando vamos en coche. Tenemos que asegurarnos de que el respaldo esté lo más recto posible y que nuestros brazos estén en un ángulo de 45 grados. Un error muy común que solemos cometer las personas es que cuando nos agachamos, cuando vamos a coger peso, lo que hacemos es doblar la espalda y dobrarnos a través por la cadera, cuando lo correcto es tener la espalda recta y flexionar las rodillas. Es muy importante hacer estiramientos tanto de la espalda, de los hombros, del cuello, para garantizar la salud de nuestra columna vertebral. Y sí podemos practicar deportes como yoga o pilates. Por otro lado, tenemos que tener muchísimo cuidado con los bolsos y las bandoleras. Tenemos que intentar que lleven siempre lo justo y necesario y llevarlos cruzados para repartir el peso. Si somos unas personas que sabemos que sufrimos de la espalda, lo mejor es que a la hora de dormir nos pongamos de costado para no dañar, para no poner todo el peso sobre la columna vertebral. Y si nos gusta dormir boca arriba, una opción es colocar una almohada debajo de las rodillas. A la hora de comer, de la alimentación, tenemos que optar siempre por alimentos ricos en calcio, para fortalecer nuestros huesos y evitar los alimentos que tengan grasas. Y por último, es muy importante, aunque suene un poco raro, tomar el sol. Y es que el sol nos aporta vitamina D muy importante para nuestros huesos. Eso sí, siempre manteniendo las medidas de protección que se tienen que tomar cuando se toma el sol. Así que en esta noticia te explico por qué se produce el olor de espalda y te añado una serie de estiramientos que son muy beneficiosos para tu columna vertebral.